Ya le dije, su vida está sinvergüenza y siempre se puede reconocer su falta. No bajan y tomas de dos, jamás. Y usted tiene requerimiento de su cliente. ¿Cómo le va a decir a nosotros que lo traje su lión? Como es su carro, como tú no tienes un tren de carro, no va a que bajan el arroz, no. A mi me dice, no hago eso, es un grande por la persona. Tú no me puedes defender, al lado. Si usted se verá, resubicado. Puloso, asqueroso. No te creerá. Tú no estás estudiando. Policía Coimera, seguro es. No me calmo, es tu vergüenza. ¿Quién serás tú? A mí tampoco. Yo también soy actualidad. También soy actualidad. Usted no tiene por qué decirle a él que con Pulidur se solucionan las cosas, porque así no es tampoco. Tú mantén tu distancia. Tú mantén tu distancia. Hombre y malcriado. ¿A quién le habrás ganado? ¿Qué cosas has estudiado tú? ¿Qué has hecho? No, por favor. No me devuelvas a su total respeto, asqueroso policía de Quinta. Sí, señorita. Aunque no le guste, no eres policía. No eres policía. Eres un chichoso. Eres un famoso. Se queda largo eso, pero eres un policía. A las escrituras. Na las escrituras. Si, nuevamente. Me llamo a las escrituras. ¿Y qué? Tv allegations no provocaba. Cada vez. Cuatro llam negra. Las wiz Rechtas. passo laermaโ后. ¿Alles van a explorar las escrituras? Vamos a explorar las escrituras. Las记etas son muy echanes s 쿨. ¿Qué ha pasado con el 65 per водa?